Valencia se volcó con su patrona en el día de su festividad. La devoción a la Virgen de los Desamparados volvió a llenar las calles de la ciudad. Desde primera hora, los devotos esperaban el inicio de los actos con la misa de descoberta, que tuvo lugar a las cinco de la mañana en la Basílica. Muchos de ellos peregrinaron a pie durante toda la noche desde diferentes poblaciones de la diócesis. El Cárdenal Cañizares presidió la tradicional misa de infancia en la Plaza de la Virgen, en la que pidió a la Mare de Déu poner su mirada misericordiosa, fundamentalmente en las familias, que son fuente y camino de esperanza para nuestra humanidad y la nueva evangelización. Solo la proclamación, testimonio y defensa de la familia y del esplendor de su verdad, a mirar el camino hacia la nueva civilización del amor que siembra la nueva evangelización, hacia la afirmación del hombre y su dignidad inviolable, hacia la cultura de la solidaridad y de la vida, hacia la paz. Esa paz tan amenazada gravemente en varios lugares de la tierra, singularmente, de Oriente Próximo, que se asienta junto con la justicia y la libertad en la verdad y en el amor. Miles de devotos esperaban en la Plaza de la Virgen la salida de la imagen peregrina de la Mare de Déu para el tradicional traslado. La patrona realizó el recorrido a hombros de los valencianos acompañada de poesías, cantos y múltiples expresiones de devoción y fervor. Una vez en el altar de la catedral, la imagen presidió la solemne misa de pontifical, oficiada también por el Cardenal Cañizares. Ya por la tarde, miles de valencianos volvieron a reunirse en el centro de Valencia para asistir a la procesión en honor a la Mare de Déu, que fue recibida entre vítores y pétalos a su paso por las calles. Gracias. Gracias.